Se completó para todo el personal de Gendarmería e Internos los exámenes PCR para la detección del coronavirus. Nos ha permitido detectar aquellos focos que nos han permitido mandarlos a cuarentena y eso nos ha permitido tener un control un poco de la expansión del virus. Un trabajo en conjunto con el hospital, los laboratorios y personal del equipo de seguimiento COVID-19 para permitir detectar rápidamente el virus, sobre todo a las personas que no tienen los síntomas y así impedir que este se siga propagando tanto en internos como funcionarios de la cárcel. En distintas zonas de riesgo o zonas que pudieran tener brotes como forma preventiva. Hemos desarrollado varios desde hace ya algún tiempo, acá en el mismo Dependencia del Servicio de Salud, en Servio, para algunas pesqueras. El día de ayer hicimos un operativo bastante grande donde tomamos más de 200 muestras en Gendarmería, en internos de la cárcel. Recordemos además que al comienzo de esta semana se confirmó un nuevo caso positivo de COVID-19 en el penal. Se trata de un interno que ingresó a prisión preventiva como imputado por el delito de tráfico de drogas, quedando en aislamiento en la enfermería de la cárcel.